Bueno, 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 noticia de última hora. El abogado de Antonio David Flores revela su denuncia contra Rocío Carrasco por Rocío Flores. Sí, os lo decía en el anterior vídeo que se habían quedado noticias por aquí desapercibidas con todo lo que tenía que ver con la final de Olga. Pero bueno, aquí tenemos estas revelaciones sobre los futuros juicios que va a tener la familia Flores. Y como digo, tenemos todos los detalles. Es una cosa que incumbe tanto a Antonio David Flores como a Rocío Flores, que son los que se han personado en el despacho del abogado. Y os vamos a dar todos los detalles, pero como siempre, empezamos. Voy a ir directo al grano. Antonio David Flores y Rocío Flores podrían emprender acciones legales contra Rocío Carrasco. Y es que el marido de Olga Moreno está muy acostumbrado a protagonizar conflictos judiciales. De hecho, en una entrevista reciente, reconoció que su equipo de abogados es casi parte de su familia. Recordemos todos los pleitos que ha tenido con su ex mujer desde que se separase. Más de 20 años con el tema de los niños y muy fuerte. Él ha tenido diferentes abogados. De hecho, ahora mismo tiene sus asuntos legales puestos en manos de dos diferentes abogados, dos diferentes despachos. Pero él no tiene miedo de enfrentarse a la mujer de Fidel Albiac. Hasta ahora, nunca se había visto a Antonio David Flores recuentar un entorno judicial junto a su hija Rocío Flores. Sin embargo, esta semana, los dos han sido vistos en Madrid acudiendo juntos al despacho de los abogados del antiguo colaborador de Sálvame. Y es que desde hace unos meses sabemos que Antonio David tiene abiertas varias causas judiciales y ninguna de ellas involucraría a su hija Rocío Flores. Por lo tanto, tras acudir juntos al despacho de los abogados del colaborador, se ha especulado mucho sobre las causas de esta visita conjunta. Y todo apunta, y son varios medios los que se hacen eco de esto, a que tanto padre como hija podrían estar preparándose para tomar unas acciones legales contra Rocío Carrasco y el equipo de la docu-serie Rocío Contar la Verdad para seguir viva. Al parecer, esta no será la única vez que Rocío Flores se vea involucrada en un asunto judicial de su padre. Y es que aunque no está confirmado, parece ser que Rocío Flores podría testificar en el juicio, acudir como testigo, acudir como parte afectada en el juicio que actualmente tiene abierto su padre contra la fábrica de la tele por un despido que él considera que ha sido improcedente. Recordemos que fue despedido de Sálvame tras la emisión del primer capítulo del documental de Rocío Carrasco, Rocío Contar la Verdad para seguir viva. Diversas fuentes que tenemos muy directas nos decían que Antonio David estaba convocado para acudir a Sálvame al día siguiente a opinar sobre las palabras de su exmujer, de la madre de sus hijos. Pero bueno, lo que está claro es que actualmente lo único que tenemos seguro es que la unión entre padre e hija es más fuerte que nunca. Y es que el ex colaborador de Sálvame y Rocío se han unido ante las adversidades, siendo el mayor apoyo el uno del otro en un momento tan complicado como el que están viviendo. Bueno, pues como digo, esta noticia ha aparecido en diferentes medios, no dicen que abogado podría ser. De hecho, hasta podría ser por el juicio de David Flores contra su madre, ya que ellos tienen que ir como personas, bueno, como una figura parecida a lo que es el tutor legal. Más allá de la propia autonomía de David Flores, pues bueno, todos han apuntado a lo mismo, a que son juicios directamente con la fábrica de la tele y yo me imagino que con la cadena. Estas visitas, por cierto, se produjeron cuando toda la familia se desplazó a Madrid para recibir a Olga Moreno después de su llegada de Honduras. Y ahí es cuando han aprovechado para acudir a este bufet de abogados, que como decimos, no sabemos cuál es. El que le lleva a los asuntos relacionados con el tema de Rocío Carrasco se llama José María Garzón. Y el otro, no me acuerdo cómo se llama, pero lo conocemos porque lo hemos hablado en varios vídeos, que es el que tendría que ver en todos los asuntos legales con Telecinco, Mediaset y la fábrica de la tele. Vale, pues a continuación os voy a poner las palabras de Rocío Flores respecto a... Bueno, cuando fueron a esa visita al abogado, ella atendió a los periodistas en la calle y dijo lo siguiente. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye Rocío, qué tal guapísima, venga que ya llegas a final. Uf, madre mía. Oye Rocío, quería preguntarte acerca del cárcel de Amador Moedano, si lo viste el otro día. Él se quejaba de que tu madre no se había portado bien con los Moedano, que había sido desagradecida. Tú con lo que sabes, ¿crees que es así? ¿La apoyas? También se está comentando mucho del diario, sobre todo ese Rocio Jurado, donde podría dejar mal parado a Ortega Cano. Tú has vivido con ellos bajo el mismo techo, ¿tú crees que a Ortega Cano daría mala vida a Rocio Jurado? Gracias chicos, no es tarde. Bueno, pues esas declaraciones fueron hechas antes de su visita al abogado. Pero ahora también tenemos, bueno, las de después, después de salir del despacho de abogados, Antonio David se adelanta y Rocio Flores es abordado por la prensa y como siempre discreta, elegante, responde a las preguntas de la manera que ella cree oportuno. Otra vez aquí en los abogados, por algo en especial, ¿sabes lo que ha dicho tu madre hoy, no? Sobre Olga. Bueno Rocío, te hemos visto apoyando a tu padre, ¿no? Otra vez aquí en los abogados, por algo en especial, ¿sabes lo que ha dicho tu madre hoy, no? Sobre Olga. Dice que es una superviviente gata, que durante 20 años ha sobrevivido a su sufrimiento. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que una empresa quiera llevarle las redes sociales? Gracias. Bueno, tu hija te está apoyando, ¿verdad? Otra vez a los abogados y eso es por qué. Perdón, 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 perdón. Estoy aquí, estoy aquí. Es que no me aclaro con lo que tengo que silenciar y lo que no. En fin, que estaba diciendo que, bueno, que habla más la reportera que ellos realmente. Hay que decir que Rocío Flores tiene un contrato de exclusividad con la productora de Ana Rosa. Esto significa que ella no puede dar declaraciones que tenga que dar en su programa. Por ejemplo, ella puede decir sí, no, gracias, algo así, que sea simpática con la prensa y ya está. Y Antonio David ha tomado la decisión de no querer hablar para absolutamente nada. Por consejo de los abogados, lo mejor es mantenerse al margen y la prueba está que con la victoria de Olga Moreno, todo esto al final ha terminado dando sus resultados. Como decimos de momento, demandas en curso, ya hemos hablado de ellas, las de David Flores contra su madre y la de Antonio David contra la fábrica de la tele. Que si va a haber más, sí, va a haber más. En este caso, a colaboradores. Irán de manera individual o conjunta. Esto ya no sé un poco la estrategia que lleve el abogado, pero sí va a haber gente que se demande. La propia hermana de Olga Moreno ya ha dicho que va a demandar a todos aquellos que han dicho barbaridades sobre su hermana. Lease, el mayor ejemplo es el maestro Joao y me imagino que también Belén Rodríguez también algo pillará. Así que nada, pues se nos avecinan curvas. La verdad es que lo decía en el anterior vídeo, digo, se han quedado noticias pendientes. Esta visita al abogado ha pasado totalmente desapercibida, pero el hecho de que vayan tanto padre como hija juntos es más que significativo. En fin, vamos a ver en qué se traduce todo esto. De momento vamos a esperar. Y mientras tanto, si quieres apoyar a la familia Flores, por favor, dale un fuerte me gusta a este vídeo y suscríbete si eres nuevo y pulsa la campanita para estar atentos a historias tan interesantes como esta. Puedes dejar tu comentario, tu opinión aquí de manera pública y también de manera privada contactándome con los enlaces que hay en la descripción, correo electrónico e Instagram. Y también te puedes unir a los grupos de apoyo a la familia Flores, Rocío Flores siempre y Supervivientes Olga Moreno. Por cierto, vamos a tener que cambiar el nombre de Supervivientes Olga Moreno. Así que yo os invito a que penséis y a que me hagáis sugerencias. A lo mejor, no lo sé, puedo montar un concurso. No sé qué os parece. No sé qué voy a sortear, pero estaría bien, ¿no? Bueno, pues yo lo voy a dejar aquí. Y nada, como siempre, nos vemos en los próximos vídeos. Y muchas gracias por estar ahí.